El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradinojosa, encabezó la ceremonia del Día de la Bandera en Alameda de León. El gobierno del estado, la Cedesol y el Coneval, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de erradicar los niveles de pobreza en Oaxaca. El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, ratificó en el Congreso de Oaxaca el juicio político contra el exgobernador Gabino Cue Monteagudo. Más de dos millones de pesos invierte la Administración Municipal de Santa Cruz o Jocotlán para mejorar la seguridad tras presentarse dos ejecuciones en lo que va de 2017. Este viernes se ciñó de rojo, asesinaron a una persona en Sachila para robarle su vehículo y ejecutaron a otro individuo en Tuxtepec dentro de su casa y frente a su familia.